Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo la guía de Draven, que era una guía que me habíais pedido muchísimo, yo creo que era de los AECs más pedidos. Así que por fin la tenéis. Antes de comenzar, deciros que agradezco de corazón que os suscribáis a mi canal, en serio, hacerlo, que merece la pena. Que subo... Estoy pensando en subir las guías de todos los campeones. Al lado del botón de suscribirse tenéis una campanita, darle, aceptar, y así recibiréis notificaciones de cuando hago directo, subo una guía, subo un gameplay, etc. Y deciros también que en la descripción tenéis mis redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, además de mi canal de tweets. Y ya sabéis que en toda guía que hago explico las habilidades del campeón, cómo se maximizan, la runa más utilizadas en el meta actual, los objetos más utilizados en el meta actual, algún que otro objeto secundario, además de los counters del propio campeón. Y deciros que agradezco el corazón, los likes y los comentarios, esos comentarios bonitos que me ponéis algunos de vosotros. Y después de eso, dejadme también en los comentarios qué guías, qué campeones queréis que siga trayéndole al canal. Y por nada más, chicos, vamos a ver qué tal, vamos a darle. Estas son las habilidades de Driven, vamos a empezar en vez de por la pasiva, por la Q, ¿vale? Hacha giratoria. El siguiente ataque de Driven implica 85, bueno, eso es dependiendo de la D que tengas, de daño físico adicional. La bonificación es igual a 55 más el 105% de su daño de ataque adicional. Tras golpear al objetivo, el hacha saldrá volando por los aires. Si Driven la atrapa, preparará automáticamente otra hacha giratoria. Driven puede tener dos hachas giratorias a la vez. O sea, sé que si la bonificación, si tiene la Q, tú le das a la Q y sale un hacha giratoria, como veis ahí. Y entonces, siempre que tenga un hacha giratoria y de un básico, va a quitar más. Porque puede dar básicos así, pero quita bastante poco. En cambio, si tiene con la hacha giratoria, pues quita bastante. ¿Qué pasa? Que luego la tiene que recoger. ¿Qué pasa? Que sale volando por los aires, pero dependiendo de donde tengas el cursor. O sea, si yo tengo el cursor por aquí más o menos, el hacha, a la hora de golpear, va a volver a donde tenga el cursor. O sea, si yo activo la Q, doy, ¿ves? ¿Ves que? Cliqueo en el campeón y rápidamente me muevo. ¿Veis? Tira para la derecha, porque le estoy diciendo que vaya. Si quiero que vaya hacia la izquierda, pues hago esto. ¿Veis? Y que es lo bueno que puedes tener dos hachas giratorias, porque si yo tiro una y ahora tiro otro básico, veis que el segundo básico, no sé si os habéis dado cuenta, es... Ha sido... Como está en el aire, el hacha, el segundo básico es débil. Pero como tiene dos hachas, puede tener dos veces el hacha giratoria. O sea, sé. Yo lo golpeo. Recojo una hacha, tal, no sé qué. Y entonces, vuelvo a... Y ahora tienes solo una hacha. Vuelvo a activar la Q y consigo las dos hachas. Y entonces, todo básico que dé, va a estar dirigido por eso, por el tema de la Q. Así que puede incluso golpear bastante más rápido. Porque como todos mis básicos tienen el tema de hacha giratoria, pues, quieras que no, se nota. Vale, la pasiva League of Draven. Draven consigue una acumulación de adoración cuando atrapa una hacha giratoria. O sea, es muy importante siempre intentar atrapar todas las hachas giratorias que podáis. Por eso siempre que podéis tener la doble, el hacha giratoria da doble, pues a lo mejor lo beneficia más. Porque así, quieras que no, parece que es una tontería, pero consigues teniendo más acumulaciones. Porque como ataca un poco más rápido y demás, es más fácil, si tienes dos hachas, es mucho más fácil terminar consiguiendo varias acumulaciones. Ya que si te pones a farmear de manera rápida y efectiva, entre que me matas a los minos y vas recogiendo hachas, y que sin querer se te escapa un hacha, pues da igual. Porque vuelves a tener el CD de la Q. O elimina un súbito monstruo o torre. Que además obtiene dos acumulaciones adicionales cuando asesina a seis súbitos seguidos sin que se le caiga el hacha. Por eso es explicante en la Q, ¿vale? Lo más importante con Draven es las quitar minions, o sea, se matarlos, pero dándoles el último golpe para conseguir el oro de los minions. Pero a la par, intentar que no se le caiga el hacha giratoria. Intentar que no se os caiga nunca, ¿vale? Por esto que hemos leído aquí que... Obtiene dos acumulaciones adicionales cuando asesina súbitos, así súbitos, seguidos, sin que se le caiga el hacha. O sea, sé que si se os cae una vez, tenéis que volver a conseguir esas seis cargas. Cuando Draven mata a un campeón enemigo, obtiene 25 de oro adicional, lo cual está muy bien. Y consume una acumulación de adoración, lo que le otorga dos de oro adicional por cada acumulación. Eso sí, Draven pierde un 75% de sus acumulaciones de adoración al morir. Por eso es muy importante con Draven intentar no morir. Farmear, farmear, farmear. Intentar llevar un la kill sí o sí. W, subidón de adrenalina. Draven obtiene un 60% de velocidad de movimiento aumentada durante 1,5 segundos y un 40% de velocidad de ataque aumentada durante 3. La modificación de velocidad de movimiento disminuye rápidamente con el tiempo. Al atrapar una chagilatoria se recupera el enfriamiento de subidón de adrenalina. Vale, subidón de adrenalina, ponemos que tiene 12 segundos de enfriamiento, como le vemos aquí, por ejemplo, a nivel 18. ¿Qué pasa? Tú le das. Y entonces lo que haces, ¿veis? Pega como un subidón ahí de adrenalina y corre que flipas. Pero es de una antena, un intervalo muy pequeño. Es de 1,5, pero la velocidad de ataque dura 3 segundos. Vale, dura el doble. Que hay mucha gente que se cree que dura 3 segundos tanto uno como otro y no. Vale. Eso está hecho pues a la hora de entrar, a lo mejor, si estáis en hierba, si hay un campeón enemigo, os ponéis la Q, tal, y también te pua, salís con la W y empecéis a aprovechar o no del enemigo. Y que es lo bueno, que cuando justo recoges una chagilatoria puedes volver a tener la W. Así que la puedes volver a utilizar. Que a lo mejor el cambio se va a escapar, pillas una chagilatoria, tiras otra vez la W y la alcanzas. Y entonces, como tienes la Q, pues le sigues dando y vuelves a activar la W. ¿Por qué hay tanta gente que no utiliza la Q y la W de continuo? Porque pensad que Driven utiliza mana. Y la W gasta, bueno, no gasta mucho mana, que digamos. Pero sí que al principio se le nota muchísimo. Porque va perdiendo mucho mana, pero es que si no te tirarías, estarías tratando Q, W, Q, W casi. Es la putada, ¿vale? Pero bueno, por eso mismo la W hay que usar un poco con cabeza, ¿vale? El subidón de adrenalina. Si queréis entrar con Driven a darle a un enemigo, ya sabéis que Driven siempre es AEC, siempre va con un support. Intentad pinguear mucho al enemigo a por el que vais. Para que el support, si es un poco inteligente, que a veces parece tonto a manzar y a mal no poder, entre contigo a la paro. Porque claro, tú imagínate, estás aquí farmeándote y de repente pegas ahí el subidón de adrenalina y te metes en 0, Y si tu campeona es una Morgana, por ejemplo, que tiene stun como el stun, ¿eh? Buah, ya lo matas de una. Porque mete unas hostias Driven que te cagas incluso en los primeros niveles. Como tenga las dos hachas recogidas y eso, es que joder, es un no parar. Ahí está la E, a un lado. Driven lanza sus hachas, lo que inflige 215 más 19, bueno, más el AD que tengáis, de daño físico a los enemigos golpeados y los echa hacia un lado. Los objetivos impactados se ven ralentizados un 40% durante dos segundos. Es tan simple como tú le das. Y en ese intervalo, pues está ralentizado. Y lo que hace la E es, pues, moverlo hacia un lado. ¿Qué pasa? Si lo quieres mover hacia, por ejemplo, la izquierda, bueno, hacia abajo, pues la tiras un poco más tirando para acá y así, ¿veis? Se aleja, pero hacia la izquierda. Y si deshala al contrario, pues mira, lo tiráis más o menos por aquí y lo tiráis para allá. Cuando te metes con el support, empiezas a pinguear y os metís juntos, tú intenta ir ganando espacio, ir ganando terreno, que diga. Y gracias a ello, utilizar también la E para ralentizarles. Porque así os es mucho más fácil para empezar a darle básicos, por sí, y que se mueva menos. Y ya no solo por eso, sino para ganar aún más terreno. Pero si la ralentizáis, ¿veis? Con Driven hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, os ha tocado una Tristana. Lo bueno de Driven es que puede cambiar, gracias a la E, como aparta, no solo ralentiza, como aparta al enemigo, puede ser capaz incluso de joderle el salto a Tristana. Si Tristana justo va a saltar, y está más o menos por aquí, va a saltar justo, tiras la E y como la empuja, le jodes el salto. Por eso Driven está bastante roto, porque me ha pasado muchas veces, a lo mejor con Kha'Zix, incluso que intento saltar, me tira la E, Driven, y me para, y digo, mierda, y me jode el salto, y entonces me revienta, hostias. Y por último está la ulti, Spiral de Muerte. Driven lanzada a dos hachas gigantescas que inflingen 375, más a la de que tengáis de daño físico a cada unidad alcanzada. Es tan simple como tiene el alcance de todo el mapa, ¿vale? Digamos. Yo ahora estoy en top, vamos a ir a esta bot. Sí, por ejemplo, vamos a ir a por el dragón, y estamos en top. Pero, si creéis que el enemigo se está haciendo el dragón, por ejemplo, pues mira, podéis tirar la ulti hasta aquí más o menos, y lo que hace es, pues eso, ¿no? Tira la ulti, van girando las hachas, va el dragón, y ¿qué pasa? Que entonces vuelve. Deciros que la ulti, bueno, espérate a ver si vuelve, vale. La ulti, tú la lanzas hacia un lugar específico, y va hacia ella, hacia ese lugar específico. Pero si volvéis a dar a la ulti, se para y vuelve a ti. Por ejemplo, yo la voy a tirar aquí. ¿Qué pasa? Que si no le doy otra vez a la ulti, ella sigue. Pero si le doy a la ulti, entonces, se para y entonces vuelve. Espiral de muerte interviene lentamente al sentido. Y las hachas regresan a la drive mientras golpean a un campeón enemigo. Eso sí que es verdad, ¿vale? Este es un campeón enemigo. Si yo lanzo la hacha, imaginaos que hay aquí un campeón enemigo donde os he dicho, y hay otro detrás. Si yo lanzo la ulti, da este, y entonces solamente llega hasta aquí, más o menos. O sea, si en una teamfight, sí que si los campeones están muy alineados, en plan uno aquí, otro aquí, otro aquí, pues a lo mejor si das a todos, porque la ulti de Dreamen, como hemos visto, la lanzo para acá. Da este, pero veis, vuelve, digamos que tiene como un pequeño intervalo de distancia, o sea, desde donde está el campeón hasta aquí, más o menos. Dreamen también puede activar esta habilidad mientras las hachas están de camino para hacer que vuelvan antes. Y lo que os he dicho antes, inflige un 8% o menos de daño por cada unidad que golpea, mínimo 40%, y se reinicia cuando las hachas vuelven hacia él. Lo que mucha gente hace es, si estás en teamfight, con Dreamen, das de hostias a mansalva, a más no poder, y entonces tenéis que estar muy atentos a los campeones que estén débiles, porque los campeones que estén débiles suelen ser el mid, como una Leblanc, que salta mucho, o Tristana, una DC que salta también y tiene flash y tal. No aguantan mucho, por lo que gracias a tu ulti es muy fácil terminarles matando. A lo mejor hasta ni se lo esperan. Imaginaos que no ha teamfight una Leblanc que está muy débil y se va, y crees que está aquí. Pues entonces a lo mejor tiras la ulti, y hay un truco con Dreamen que es, imaginaos que el campeón está aquí. Y bueno, está aquí, el cosito este de madera. Pero antes estaba aquí. Tú tiras la ulti, y justo hace flash, y se mod pone donde está el bicho de madera. Pues tú, hace volver la ulti, y hace flash. ¿Ves? ¿Habéis visto que al hacer flash la ulti, la rotación de la ulti, ha girado de repente? Es tan simple como, les digo que vuelvan, y hago flash. ¿Veis? Ahí termino dando al campeón. Para la ulti es eso, como tiene todo el alcance del mundo, se puede solo utilizar también como ward, por así decirlo. Que si se están haciendo el drake, pues tira por aquí la ulti. Además de dar al drake, la he tirado más tirando para acá, porque es donde suelen estar los enemigos. Ahí me da visión, si doy al dragón, y ahí me, y claro, si hay campeones enemigos dando al drake, sé si le están dando o no. ¿Qué pasa? Que como vuelve otra vez el arma, vuelve a dar al dragón. Muchas veces me ha pasado con Driven, que a lo mejor hasta termino robando, me cago en la hostia en la alarma. Lo siento. Me ha pasado muchas veces cuando Driven que hasta termino robando dragones sin querer. En plan que si creéis que le están dando al dragón, pues tiras la ulti, y con suerte a lo mejor le das el last hit, y te echas una risa. Me ha pasado muchas veces. Luego deciros también que lo bueno de la cueca, tú la activas. ¿Veis? Y como veis aquí, tiene un cd, se va reduciendo, y en cuanto termina, pierdes la hacha giratoria. Pues si es con una torre, lo mantienes. Es lo bueno, ¿vale? Veis que no tienes que recoger ningún hacha, por mucho que te muevas y tal. Y lo bueno es eso, que el cd se restablece. Y aprovechar también, pues eso, usar la W para la velocidad de ataque. Por lo que se suele hacer con Driven es si hay minions por esta zona, por ejemplo, aprovechar la W la velocidad de ataque, y en cuanto se os acabe la W, darle un minion, intentar coger un hacha, y al coger un hacha, vuelves a tener adrenalina. Y entonces vuelves a usarla contra la torre. Así que eso, lo que os he dicho, ¿vale? Driven es un campeón bastante complicado de utilizar. De dificultad tiene 3 puntos, que es lo máximo. Así que al principio, a lo mejor, es imposible que se los dé bien, ¿vale? La primera vez que lo uséis. Ahora me vendrá algún comentario diciendo, pues yo lo usé la primera vez y me fue de puta madre, ¿vale? Estarías en bronceo, ni eso. Pero es muy difícil, es imposible usar bien a Driven a la primera. Es muy complicado de utilizar. Pero con este campeón sí que se necesita práctica, hay muchísima. Porque tienes que estar atento a formar al minion, además de recoger hachas, además de que el su pobre enemigo no te esté jodiendo o no te alcance, o similar. Así es como se maximizan las habilidades de Driven al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E. Y se maximizan la Q, la W y por último la E. Y siempre que podáis, la R, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Vale, estas son las runas más utilizadas con Driven en el meta actual. Conquistador. Los ataques y hechizos que infligen daño a un campeón enemigo otorgan 2-6 de fuerza adaptable. Según el nivel, durante 2 segundos, 8 segundos para campeones cuerpo a cuerpo. Se acumula hasta 5 veces. Y lo bueno de esto es, con el máximo de acumulaciones, convierte un 10% del daño en daño verdadero y cura esa cantidad. Por eso mismo, Driven es un campeón que quita tanto, además de que va a fútbol AD. Y a la par, se cura tantísimo, porque va con Sanguinaria y encima con Conquistador. Lo cual, las dos juntas, pues flipas. Luego está Triunfo. Bueno, antes de seguir, hay gente que en vez de Conquistador se pilla ataque intensificado, golpea a un campeón enemigo 3 veces consecutivas, lo dejará vulnerable. Por lo que le infringe daño adicional y recibe más daño de todas las fuentes durante 6 segundos. No está mal, pero vamos, yo se aconsejo Conquistador. La otra es más para elos altos o gente que ya sepa jugar muy bien con Draven o elos altos. Así que, cogeros con Conquistador es bastante mejor. Luego está Triunfo, los ataques, los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y otorgan 20 euros adicional, lo cual está muy bien. Leyenda Prestiza, evidentemente, 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional para cada acumulación de leyenda. Y luego está Golpe de Gracia. Con esto es que, claro, cuanta más velocidad de ataque que tengas mejor. Así consigues antes las acumulaciones de las mierdas estas giratorias de los básicos. Luego está Golpe de Gracia. Infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Esto le viene muy bien, sobre todo por el tema de la ulti que os comenté antes en las habilidades. Además, los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 6% de daño de ataque o 15% de poder de habilidad durante 10 segundos, lo cual le viene fenomenal a Draven, sobre todo en una teamfight. Brujería, concentración absoluta. Mientras te ponen encima del 70% de vida obtienes una bonificación adaptable de hasta 18% de ataque según el nivel, lo cual está bastante bien. Draven es un campeón que se cura bastante, sobre todo por la build que se le suele pillar ahora, que se le suele pillar de primeras la sanguinaria y encima con conquistador. Se cura bastante, así que es fácil mantenerte con el 70% de vida siempre. O sea, se me para encima. Incluso el 70%. Así que esta puede venir bastante bien. Y si juegas con un colega, con un que vaya a support y jugáis con micro o estéis muy sincronizados, puedes otorgar un 1,8 de ataque o 3 de poder de habilidad al nivel 1. Así que podéis aprovechar bastante ese nivel 1 para joder al campeón enemigo o similar. Después de esta se adiciona a Tormenta cada 10 minutos obtienes poder de habilidad o daño de ataque adaptable. Puede ser cada 10 minutos 5 de daño de ataque a los 20, 14 a los 30, 29 a los 40, 48 etc, etc. Cuanto más dura la partida más AD tienes. Y luego en estas chiquititas en ataque, velocidad de ataque evidentemente como en esta leyenda presteza flexible, fuerza adaptable y en defensa armadura se suele pillar. Aún así si veis que el support enemigo es AP y es un Brand por ejemplo y te va a estar tocando las pelotas a tres manos pues a lo mejor te pillas resistencia mágica si no pues armadura se suele comprar. Y si no sabéis qué hacer pues os pilláis vida. Pero vamos se les suele pillar armadura. Vale, estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Draven es exactamente estos que veis aquí en el orden correcto. Vamos a empezar con la espada de Doran y con dos pociones de vida además de Totem Guardian Talisman. Lo bueno de la espada de Doran es que te da daño, vida y encima robo de vida. Lo cual le viene bastante bien a Draven para mantenerse en línea. ¿Y qué pasa con Draven? Tú llegas a línea con Draven. Lo que tienes que hacer con Draven es quedarte en línea todo lo que puedas y no volver a base hasta que te llegue para el espadón que vale 1300 de oro. Eso es importantísimo con Draven. Si eres capaz de volver a base y pillarte el espadón de una créeme que haces bastante. Que a lo mejor no te llega pues bueno pues ya te pillas el cetro vampírico porque si no has sido capaz de quedarte tanto en línea como para haber conseguido el espadón es porque a lo mejor estás jodido o te ha tocado un su pobre enemigo que es muy agresivo como un brand o cosas así. Entonces pues mira te pillas cetro vampírico daño de ataque y robe de vida y intentas aguantar. Pero vamos si puedes antes de irte a base la primera vez intenta ir con 1300 de oro así te compras el espadón. Si no pues bueno no pasa nada y te pillas otras cosas esto y esto a lo mejor las dos cosas juntas o incluso te pillas las botas más la laga eso ya depende de pero vamos como os he dicho el espadón de primeras. Después de ello si se pilla sanguinaria que te da 80 de daño de ataque es un huevo robe de vida a 20% y luego la pasiva única los ataques básicos pueden curarte por encima de tu nivel de vida normal. La vida adicional se acumula como un escudo o sea sé lo que hace es tú das un básico y te vas curando si tienes toda la vida pues en vez de curarte más porque ya tienes toda la vida pues te da un escudo. Este escudo va creciendo lentamente si no has infligido o recibido daño en los últimos 25 segundos. Así que vamos tú vas farmeando y consigas un escudo y ya está y tienes el escudo de casi para siempre porque es que son 25 segundos. Luego está la greba de Berserk vale son las botas y te dan 35 de velocidad de ataque y con más 45 de velocidad de movimiento. Cuanta más velocidad de ataque pues también mejor pero sí que es un campeón de daño de ataque no de velocidad. Filo infinito 80 de daño de ataque 25% de probabilidad de impacto crítico que junto con la Q con las hachas giratorias llega a meter unos críticos increíbles. La próxima única a los impactos críticos se infligen 225 de daño en vez de 200 lo cual está bastante bien porque encima aumentas el impacto crítico ¿no? El porcentaje. Después de ellos se les suele pillar cañón de fuego rápido que te da 300 de velocidad de ataque 25 de probabilidad de impacto crítico y 5 de velocidad de movimiento que junto con la W está bastante bien. Y luego esta te da pasiva única vigor al moverte y atacar podrás lanzar un ataque con vigor tus ataques con vigor infligen 60-140 de daño mágico adicional según el nivel al golpear. Y pasiva única los ataques con vigor proporcionan un 35% de alcance adicional por eso mismo eso está tan bien porque ya sabéis activéis la Q dais un básico a un campeón aprovechando la pasiva el rango de la pasiva porque solo funciona con el primer básico y entonces pues le termináis dando una hostia de cojones. Los ataques adquieren vigor un 25% más rápido. Los ataques con vigor funcionan contra estructuras es lo bueno también. Daise suele coger bailarín espectral de la velocidad de ataque 25 de probabilidad de impacto crítico y 5% de velocidad de movimiento. Vals espectral asesta en un ataque básico a un campeón otorga forma de fantasmal y un 7% de velocidad de movimiento durante 2 segundos lo siento lo cual está bastante bien así corren más y junto con la W pues haceros a la idea y luego está salvavidas si recibes daño que hace que tu vida se reduzca por debajo del 30% obtienes un escudo que absorbe hasta 240 más 600 de daño durante 2 segundos 90 por segundos de enfriamiento porque lo que pasa con Driven es que es un campeón que quita demasiado pero no aguanta una mierda así que todo el equipo enemigo va a intentar matarte de primeras ¿qué pasa? que si tienes el escudo de la sanguinaria más el escudo del bailarín a lo mejor consigues que no te terminen matando por ello luego se le coge ángel de la guarda 45 de daño de ataque 40 de armadura no está mal y luego esto es lo importante tras sufrir un daño letal resta un 50% de la vida básica y un 30% del mana máximo tras 4 segundos de movilidad o sea cuando te matan revives a los 4 segundos revives y tienes un porcentaje de daño y de mana lo único que tiene 300 segundos de enfriamiento lo que se hace con ángel de la guarda es una vez no tengas la pasiva porque a lo mejor pues eso porque te hayan matado y demás vendes el objeto y te compras otro objeto y cuando más o menos creas que han pasado los 300 segundos pues vendes el objeto comprado y vuelves a comprarte ángel de la cuerda para tener otra vez la pasiva es un pequeño consejo luego hay mucha gente que lo que hace es se vende bailarín espectral y se compra un objeto que se llama recuerdos que llega de Lord Dominic que te da daño de ataque y encima te da 35% de penetración de armadura vale este objeto está hecho para un equipo enemigo que tenga mucho tanque si tienen un maokai un garen un alistar y personajes por el estilo viene mejor pierde la Lord Dominic en vez de el vals el bailarín que diga pero si no pues mira esta build es la más utilizada vale en el meta actual en el orden correcto además pero luego estos son objetos secundarios por lo que os he dicho si hay muchos tanques vendes este y te compras recuerdos bueno no lo vendes ni te lo compras vas directamente a por recuerdos de Lord si esta la he puesto yo pero tampoco que se utilice mucho esto es por si el equipo enemigo se cura demasiado si hay una sola acá y encima luego se cura muchísimo por otros tipos de campeones y demás da daño de ataque da menos penetración de armadura que esta pero luego te da el daño físico infligir heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos lo que hace heridas graves es disminuir la curación recibida por los campeones enemigos si hay una sola acá pues cura menos si cura al campeón al que le has infligido las heridas graves estas luego este es un objeto que si se suele utilizar vale mucha gente incluso vende bailarino vende incluso el ángel por pillarse cimitarra mercurial daño de ataque resistencia mágica robe vida y encima elimina todas las debilitaciones de control del adversario y otorga 50% de velocidad de movimiento durante un segundo esto lo que hace es cuando te estuneen o te inmovilicen lo utilizas y entonces puede volverte pues a mover y encima te mueves más rápido así que este objeto está hecho por si el equipo enemigo tiene mucho CC como se dice que es todo aquello que que te ralentice te estuneen luego hay otras botas que lo que te dan son tenacidad que esto lo que te da es resistencia mágica que no viene el todo mal y lo bueno de esto es que te da tenacidad que lo que hace es reducir el 30% la duración de aturdimiento ralentización provocación miedo silencio cegra cambio de forma e inmovilizaciones este es un objeto que se suele vender por la greva de berserk vale la greva tú cómpratela siempre pero que ya en mi game veis que el enemigo te reduce mucho la velocidad de movimiento te estás tuneando o cosas por el estilo o tienen mucho AP como un Azoe un Aleblanc o cosas por el estilo y un Branch Support y etc pues os pilláis botas de uy lo siento del móvil pues os pilláis botas de mercurio ya por último este objeto no lo suelo utilizar mucho con Draven pero es lo que te he dicho este objeto funciona más o menos al igual que botas de mercurio si hay mucho campeón que que es AP en el otro equipo pues este objeto es primordial daño de ataque resistencia mágica por eso mismo es primordial y reducción de enfriamiento pasivo a salva vidas al recibir daño mágico reduzca la vida por debajo del 30% otorga un escudo que absorbe hasta 350 de daño mágico en un margen de 5 segundos agarre de vida cuando salva vidas se activa obtienes más 20 de daño de ataque más 10% de succión de hechizos y más 10% de robo de vida hasta salir del combate así que esto está muy bien sobre todo en teamfights este es un objeto que se pilla sobre todo más o menos al final y es un objeto que se pilla si el equipo enemigo es muy AP muy de poder de habilidad como una elblanc por ejemplo pero bueno chicos esta es la build más utiliza en el meta actual esta que veis aquí y ya sabéis que al principio se pilla totem guardian pero luego se termina cambiando una vez ya salgáis de la línea hayáis roto la torre y demás se cambia por visión lejana modificada que puedes poner un ward a muchísima distancia estos son los ADCs que hacen counter a driven y a los que driven hace counter estos son los support que hacen counter a driven y los que no y por último estos son los support que van mal con driven y con los que driven va bien y para más chicos hasta aquí la guía espero que os haya gustado mucho espero que hayáis aprendido algo aunque sea poquito antes de despedirme deciros que de verdad como os dije al principio agradezco de corazón que suscribáis a mi canal que sigo voy a subir guías de todos los campeones del juego al lado del botón de suscribirse hay una campanita activarla así recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo una guía o un gameplay agradezco de corazón los likes y los comentarios de verdad que los agradezco de corazón y dejadme los comentarios también que campeones queréis que siga trayendo que guías queréis que siga trayendo deciros también que en la descripción tenéis mis redes sociales de facebook twitter e instagram además de mi canal de tweets y por nada más chicos hasta aquí la guía espero que os haya gustado mucho un abrazo y hasta el siguiente